¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, os voy a enseñar cómo me hago yo la manicura gel o pintaguñas permanente en casa. Ahora mismo no llevo nada, me las quité hace unos 4 o 5 días y ese mismo día se me rompió una, así que vais a ver una bastante feilla, la pobre. Pero en el caso, os voy a enseñar lo que necesitamos para empezar. Es súper sencillo, además a mí me ha sentido muy barato, así que todos los links os los voy a dejar en la cajita de información y luego os enseño el tutorial para tener las uñas permanentes durante casi casi 2 o 3 semanas. ¡Vamos a empezar! Bueno, las cositas que vamos a necesitar para hacer nuestra manicura gel en casa es Una base, no sé si es totalmente obligatorio, hay gente que no lo utiliza, yo compré el pack que te venía la base y el top coat. Esta es de la marca Gelpolis, todos los voy a dejar en la cajita de información porque ha salido bastante barato. Lo único que tener en cuenta que estos son de 8ml y luego el pintaguñas que yo tengo son de 10 o de 15. El caso, necesitamos la base, luego un pintaguñas, tiene que ser de gel, no vale utilizar un pintaguñas normal, no funciona así, si no ya sería muy fácil hacer las uñas, así que no. Un pintaguñas que sea para la lámpara o pone que es o de UV o de LED la lámpara, así que cualquiera de ellas. Y luego, por último, utilizaríamos una base como para dar brillo y ese acabado perfecto de las uñas de gel, que brillan. Y esto se llama Top Coat, que también, como os digo, es de la misma marca que este, que te viene en un pack. Además de los pintaguñas que tienen que ser en gel, tienen que ser en gel porque necesitamos una lamparita. Esta, ya veis que es súper pequeñita, creo que me costó como unos 3€. Está súper, súper bien. Bueno, dándole al botoncito cuando esté conectado, le dais al botoncito y se enciende esta parte azul. Tenéis que poner las manos por debajo. A mí lo que me gustó de esta es que las que son cerradas, puede ser que te termines chocando y se te estropeen las uñas. Esta, como es abierta, hombre, si te pasas un poco, pues la vuelves a hacer otro secado y ya está. Y yo, como no sé exactamente cuánto tiempo tienen que estar las uñas metidas debajo de la lámpara, lo que hago es darle dos veces. Entonces, cuando se apaga una vez, le vuelvo a dar y cuando ya se apaga, sigo con la siguiente capa. Aseguraos también de que las lámparas se enchufan en un conector USB, porque me parece mucho más práctico. Esto tiene bastante cable, lo puedes poner en el ordenador, en una televisión o no sé, cualquier cosa. Más que nada que la mayoría de las veces, cuando yo por lo menos me hago las uñas, siempre estoy haciendo algo, viendo una serie, leyendo o haciendo cualquier cosa. Entonces, en ese momento estás así y puedes estar haciendo cosas sin tener que estar pegado a la pared porque no te llegue el enchufe. Pero bueno, eso es a gustos. Cuando tú te terminas de hacer las uñas en gel, se te quedan bastante pegajosas, es una característica que tienen este tipo de pinta uñas. Y la manera de quitarlos es o bien utilizar un líquido especial para el tipo de uñas, o yo lo que hago es utilizar alcohol, el que tengáis en casa, no de beber, sino de sanitario. Y yo tengo este de 96 grados, entonces lo único que tenéis que hacer es pasarlo en una ligera capita con un algodón y listo. Se os quedan las uñas perfectas. Y ya sabéis, después de una semana si os cansáis o después de dos porque ya empieza a crecer mucho la uña y se nota, pues os los quitáis, que ya sabéis que os hice un vídeo hace poquito que os lo voy a dejar por aquí arriba. Y ahora sí, no me voy a enrollar más, vamos a hacer el paso a paso para hacernos las uñas de gel en casa. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar a limar las uñas. Yo tengo esta lima que como veis va por números por cada lado y nada, lo que hay que hacer es repasar cada uña con cada lado hasta que nos quede más o menos perfecta, sin hacernos daño, por favor. Una vez que ya hemos limado la uña o antes si queréis, depende de cómo queréis hacerlo, pasáis el retirador de cutículas o el cortador de cutículas o como sea, bien podéis cortar o arrastrar. A mí me parece mejor arrastrar. Con alcohol puro lo que vamos a hacer es limpiar la uña para que no quede grasa, que no queden cutículas, que no quede nada y automáticamente pasamos a utilizar la base que ya es el esmalte en gel. Como veis voy bastante rápido, pero las capas que necesitéis, pero que sean finitas. Si las ponéis gordas quedan mal. Acordaos también de las puntas y a la lámpara. Como os he dicho, la lámpara yo la utilizo dos veces. Cuando se apaga la vuelvo a encender. Y ya una vez se ha apagado, pues pasamos al siguiente paso que sería pintar ya con el color. He escogido este que es bastante veraniego y además, dependiendo de la luz, parece que es fluor o neón y me ha gustado mucho. Pero es verdad que al ser tan clarito, no queda muy opaco. Quizá una tercera capa, yo le he dado dos, quizá una tercera hubiera estado mejor. Pero vamos, igual, unas capas bastante finas. Acordaos también de las puntas para que no se abran por allí. Si veis que algo os ha quedado mal, antes incluso de la lámpara, le dais. No os pintáis el dedo que se queda muy duro la lámpara las dos veces. Y seguimos con el siguiente paso. Yo, como estáis viendo, hago una segunda capa. Si veis que es necesaria una tercera, una tercera. Y si con la primera capa es suficiente, también. Si hacéis las capas muy gruesas o al final tenéis una uña con mucho esmalte, se os va a despegar mucho antes. Otra vez la lámpara, las dos veces, una el tiempo que vosotros veáis. Y ya solamente nos quedaría limpiar otra vez con algodón, en este caso es papel higiénico, con alcohol o cleaner. Para que se quite la pegajosidad de las uñas de gel. Y ya está, este sería el resultado. Como veis, quedan perfectas, pero perfectas, perfectas. Da un brillo, están sanas, están fuertes. Y nada, a disfrutarlas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. ¡Mua!